Regresamos con más información. El cuerpo de docentes del programa de licenciatura de ciencias sociales de la Universidad Central del Valle del Cauca se encuentra realizando el plan lector como estrategia para el fortalecimiento de las competencias comunicativas en el contexto de las ciencias sociales. En el marco de los 48 años de la UCEBA y en nombre del programa de licenciatura en ciencias sociales, se inició el proyecto de experiencias significativas con el circuito lector, el cual contó con la participación de docentes y estudiantes de educación física y ciencias sociales. En el marco del proyecto de experiencias significativas de la UCEBA, estamos fortaleciendo el desarrollo de competencias comunicativas a través de un plan lector que busque no solo sensibilizar el proceso lector en los estudiantes, sino que los invite a tener un proceso que vaya más allá en el contexto de los fenómenos sociales, de una lectura óptica, gráfica, inferencial que le permita abordar las diferentes problemáticas que se deberían manejar hoy a los maestros de ciencias sociales. La articulación entre el programa de educación física y licenciatura en ciencias sociales consistió en realizar una actividad intersemestral que permitiera incentivar competencias comunicativas e investigativas en medio de un espacio de juego. Nosotros estamos haciendo como una clase de juegos para ayudarle a ellos en el momento de la atención y todo lo que realizan en el club de lectura que están haciendo. Pues como pueden ver, estamos haciendo juegos de psicomotricidad, también de lúdicos que le ayuden a ellos a dispersarse en ese momento. En este circuito estamos haciendo la primer semana de las ciencias sociales a partir del componente de lectura y mostrando la importancia de leer, de saber leer, de saber interpretar para poder dar argumentos sólidos frente a la educación en Colombia. La idea de las ciencias sociales que nosotros estamos viendo y como estamos direccionando nuestras ciencias sociales es a partir de investigación para poder generar un cambio en la educación en el contexto colombiano. Con estas actividades, la UCEA pretende que estudiantes salgan de sus zonas de confort y aprendan nuevas formas de realizar trabajos de investigación. Definitivamente, esa es nuestra principal intención, porque es formar investigadores desde el primer día que llegan a la universidad. ¿Para qué? Para que el trabajo de grado no se quede solamente en un proceso jarto de presentar un documento, que en la mayoría de los casos ni siquiera es de ellos. Es simplemente un proceso que vaya poco a poco para identificar los objetos de estudio y establecer una relación directa con las fuentes primarias. Es por eso que tenemos diferentes actividades. Hoy estamos en el circuito lector, mañana tenemos lectura en voz alta en cada una de las aulas. El jueves tenemos el primer conversatorio, en donde todos los muchachos que se destaquen aquí hoy, en cada equipo, van a ser los ponentes en el conversatorio. Y el día viernes tenemos una gran puesta en escena de dos investigadores con un tema sensacional que se llama Mujer, Esclava y Libertad en Buga, para trabajar las fuentes primarias a partir de las 5 de la tarde, donde están cordialmente invitados todos. La Universidad Central del Valle del Cauca, por medio del programa de licenciatura en Ciencias Sociales, espera seguir contribuyendo a la formación de profesionales que puedan aportar a nivel académico y social a través de una experiencia significativa en el departamento. Mujer, Esclava y Libertad en Buga, para trabajar las fuentes primarias,